¡Suscríbete al canal! Eso es seguro. Hay que tocar la batería y va a ser todo así, full de energía. A ver si se llega, porque la tengo hace varias semanas que hacer esta pista y no tuve un momento para hacerla. Bueno, tenemos bajo, guitarras acústicas, guitarras eléctricas duplicadas. Son muchas cosas, pero intentamos, vamos a ver si se puede hacer todo. Y un piano. En principio, todo esto hay que hacer ahí. Instrumental. Ahí, ahí. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Yo me puse la pava para el mate. A ver... ¿Qué tipo de batería voy a usar para esto? Bueno, en principio vamos a escuchar el tema. Vamos a escuchar la canción primero, mientras preparo todo para el mate. A ver qué tiempo es, qué pasa. Lo mismo que todos los días. Dime cómo hacer para poder estar contigo. Ahí está, creo. Sí. Bien. Entraré en tu habitación Y poder tener Perfecta comunión Dime cómo hago Dime yo lo hago Dios Manos limpias y un puro corazón A ver qué batería es A ver, ¿qué batería vamos a usar hoy? Ah, me tienen que cargar Hay un montón de baterías que no tengo Porque El nuendo No me detectaba el disco rígido Y ahora que me detectó el disco Voy a tener que volver a abrir el nuendo otra vez Este... Ahora lo organizamos A ver Bien, todo en orden Inicializando Preparo el mate mientras Acá estamos Voy a poner coco Ahí está ¡Gracias! La batería más tirando a seca Voy con esta Voy a dejar cargando ya Ahí está ¡Uy! que la he quedado que está todo Ahí está Compresor Ocho Vamos a poner a tiempo esto Que yo quiero estar contigo Te voy a contar en cocheas 130 Vamos a poner a tiempo Bien Bien Para poder estar contigo, contigo, para poder estar contigo. ¿Cómo podré lograr entrar en tu habitación y poder tener perfecta promenión? Y poder tener perfecta promenión. Dime cómo hago, dime yo lo hago. Muy bien. Está bastante estable el tiempo de la referencia, lo que pasa cuando está hecho sin clic. No sé si un puro corazón, corazón. Límpiame, yo quiero estar contigo, Dios. Estar contigo, Dios. Purifícame en tu salvario, purifícame en tu salvario. Te quiero lograr. Dime cómo hago, dime yo lo hago, Dios. Dime cómo vencer. Eso que no quiero hacer. Que me vuelves cabo, de quien yo no quiero ser. Dime cómo hago, dime yo lo hago. Ahora que sigue repetiendo el proceso. Así me cuento tranquilidad. Casa pura. Manos limpias y un puro corazón. Corazón, límpiame, yo quiero estar contigo, Dios. 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 Purifícame en tu salvario. Te quiero lograr. Manos limpias y un puro corazón. Límpiame, yo quiero estar contigo, Dios. 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 Purifícame en tu salvario. Te quiero lograr. Dime cómo hago, dime yo lo hago, Dios. Corazón, límpiame, yo quiero estar contigo, Dios. Corazón, límpiame, yo quiero estar contigo, Dios. Purifícame en tu salvario. Te quiero lograr. Y en tu salvario. Purifícame en tu salvario. Purifícame en tu salvario. Te quiero lograr. Muy buena la melodía. Dime cómo hago, dime yo lo hago, Dios. Ahí está. Bueno, el tema dura 3 minutos 51, sencillo. Vamos con la batería. ¡Gracias! ¡Gracias! Casi. De verdad está un poco fuerte la base, digo, la referencia está un poco fuerte y me perdí, pero puedo llegar a andar, eh. A ver, ya está, eso. Vamos con esto, vamos de vuelta. Bien, todo eso es lo mismo, todo eso es lo mismo, así que... Acá contamos. Acá contamos. Dime cómo hacer, para poder estar conmigo. Ahí está, esto es una vuelta completa Y poder tener Perfecta comunión Dime cómo hago Perfecta comunión Dime cómo hago Perfecta comunión Dime cómo hago Dime yo lo hago Dime cómo hago Dime yo lo hago Dime yo lo hago Dime yo lo hago Manos limpias Manos limpias y un puro corazón Dime yo lo hago Dime yo lo hago Quiero estar contigo Quiero estar contigo Dios Purifícame en tu salvario Te quiero Dime yo lo hago 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 En tu salvario te llego a llorar Dime cómo hago Dime lloro Hago 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 En la segunda vuelta me salió mejor Ahí está Y acá ya copio y pego Se arranca la ola de copia y de pegada Dime cómo es Para poder estar Dime cómo Dime cómo Dime cómo vencer Eso que yo quiero hacer Que me vuelve a escapo De quien yo no quiero ser Dime cómo hago Dime lloro Hago Dime cómo Dime lloro Dime lloro Hago Hago Dime Manos limpias y un puro Corazón Todos acordes abiertos Límpiame, yo quiero estar conmigo Purifícame en tu salvario Te quiero adorar Límpiame, yo quiero estar conmigo Sí, sí, acá repite vuelta Límpiame, yo quiero estar conmigo Digo Dios, purifícame en tu salvario Te quiero adorar Te quiero adorar Tengo contigo Dios, purifícame en tu salvario Te quiero adorar Que yo quiero estar conmigo Dios, purifícame en tu salvario Te quiero adorar Dime cómo hago Dime yo no hago Frenamos acá Acá nada Podría quedarse tranquilo Podría quedarse tranquilo acá Se queda tranquilo ahí el tema Ya está No es una canción que requiera mucha bata Tampoco requiere mucha intensidad Por parte del, por parte del batero Voy a hacer el bajo Eso sí lo tengo que hacer Bajo posta esto Sí, por favor Bueno, esta cámara ya no la necesito No sé los acordes Menudo Menudo lío No es así Son semanas que estoy a las corridas Hay lista de espera Es un lío esto Pero vamos así Hay que meterla No hay otra A ver A ver si esta cámara funciona Wow Sí Puede ser, eh Ah, está buena Pasa que la cambié de lugar Cambié de lugar Igual falla, bueno No entiendo por qué falla No entiendo por qué falla Bueno, ahí capaz se arregla Eh Bueno, hay que afinar el bajo Está en estándar Ahí está No lo sé Yo no sé el tema No, no tengo idea Esta la voy a hacer ahorita Bueno, está para mejorar Esa cámara La verdad que no Bien, esto está afinado A ver en qué arrancaba Ah, listo Bien Bueno Acá debería salir Así que bueno Vamos a grabarlo Dime cómo es él Para poder estar Conmigo Ah, cabrera Ah, cabrera Dime cómo hago Dime yo lo hago Manos limpias Y un poco Corazón Dime yo lo hago Bien Hay dudas que tengo Con los acordes Eh Limpias y un poco Corazón Limpiamé Yo quiero estar Contigo Dios Purifícame En tus acuarios Te quiero Ah, listo Dime cómo amo Dime yo lo hago Dime yo lo amo Hasta ahí Dime yo lo hago No, no, no No, no No, no No, no Tengo la Eso que lo quiero hacer Que me vuelvas bravo De quien yo no quiero ser Dime cómo hago Dime si lo hago, Dios Manos libias y un puro corazón Límpiame, yo quiero estar conmigo Dime si lo hago, Dios Purifícame en tu santuario Te quiero Manos libias y un puro corazón Acá viene, acá viene un fin Manos libias y un puro corazón Me tengo que acordar de hacer eso Límpiame, yo quiero estar conmigo Dios Purifícame en tu santuario Te quiero Te quiero Te voy a dar una pausa Acá le saco uno Manos libias y un puro corazón 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 Ahí están Perfecto Perfecto Me bajo un poco la ganancia creo que va a funcionar Voy a reemplazar esto del inicio Bien, perfecto Vamos acá Hasta el lento Vamos acá Vamos acá Vamos acá Vamos acá Perfecto Perfecto ¡Gracias! 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 ¡Una maravilla! Bueno, vamos con las guitarras acústicas ¿Qué puedo hacer? A ver, tengo poco tiempo No sé si va a llegar este muchacho en cualquier momento Bueno, tengo conectada la eléctrica ¿Debería grabar la eléctrica ahora? No Pero lo voy a hacer porque lo tengo armado O sea, tengo todo el audio preparado Todo perfecto, me falta afinarla nada más Y ponerle el capo donde tiene que ser ¡Gracias! Está bien A ver si esto funciona Voy a tomar un mate No sé qué voy a tocar, eh No tengo idea Ahora me entero, a ver Bueno Vamos a poner a grabar y ya Con esto lo tenemos como para hacer una pasadita A ver qué sale ¡Gracias! 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 Fui a los que voy a pasar! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 No podré lograr entrar en la habitación Y poder correr perfecta como Dime cómo hago, dime yo lo hago Manos libres y un muro de corazón Dime cómo hago, yo quiero estar contigo Modifígame, en tu salario te quiero 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 Dime cómo esclavo, de quien yo no quiso Dime cómo hago, dime yo lo hago Manos libres y un muro de corazón Más 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 libres y un muro de corazón Estar conmigo Dios Purifícame En tu salvario Purifícame En tu salvario Dime cómo Dime solo Ay, qué boludo Ahí está Mirá qué puntual Bueno, terminamos justo las guitarras eléctricas Y bueno, nos va a quedar pendiente Piano y guitarras acústicas Al menos para este video Si llego a hacerlo después Lo hago después, pero Bueno Al menos llegamos a armar Gran parte de la De la parte dura de la canción De la estructura Bueno, termino acá de definir estas cositas Así ya lo emprolijamos Después va a haber que, lógicamente, editarlo más en detalle Ahora lo selecciono así Una cuestión meramente de practicidad Esta muchacha en la puerta Este, bien Así ya Esto Dejamos Uno y uno Uno y uno Hacer una notificación Mirá, nunca pude mutear esa notificación Tengo que ver de dónde es Seguramente es del calendar Y después de acá Guitarra Acá uso este refe Con un poquito de chorus Muy poquito Más un doubler Y muy suave Si Chorus room 20% Poco Perfecto Ahí está, perfecto Bueno Nos vemos Listo Cerramos el video Ahí está Como vamos la cámara Nos vemos En el siguiente Más punished Más limpio Assim Más limpio Gracias.